En estos juegos, el único que pierde es el que se lo pierde. Todos vamos a ganar. Esa es la meta del deporte. Gana el que está en la grada, gana emoción. Gana el que está en la cancha, gana aplauso, participa. Estos juegos son una deuda de muchos años. No se juega aquí desde el 14. Y estamos en el 22. Y ya pasó todo. Y nos estamos reencontrando y abrazándonos con nuestros atletas de nuevo y con nuestros artistas. Saludo de corazón con abrazo a cada uno de los atletas, a nuestros líderes. Estos jóvenes hoy serán nuestros próximos ganadores de medalla de oro y de plata. Nuestra próxima representación en todos los juegos deportivos a nivel internacional y nacional. Gracias, Manuel Jiménez, alcalde de este gran municipio. Hoy se inauguran los Juegos Santo Domingo Oeste. Hoy se inauguran unos verdaderos juegos para el disfrute de la juventud, el esparcimiento de todos. Sortosator de los Juegos Santo Domingo Oeste. Gracias, Luis Sanell isnos!